El video de hoy está esponsoreado por CSGO Roll. Como pueden ver, esta página es conocida por traer los mejores skins del juego. Además, tiene una variedad gigante de cajas para abrir. Y por si no alcanzaba, se puede apostar en eSports con las monedas del juego. Counter, LoL, Valo, Dota y más. También tienen PvP de batalla de cajas para competir uno contra uno contra otro. A medida que vas llegando a nivel, vas ganando cajas gratis. Usando el código STRACA, recibís bonus en el depósito. Bueno, D.I. y yo vamos B y A. D.I. 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 Vas B o A. Voy medio yo, paso. B o A. No, cubrimos las puntas nosotros. B o A. Ah, bueno, voy B, voy B. Andá, andá, yo voy B. Si deshago de retake, no tengo solo ganar. Tengo, tengo. Bueno, un GLI, no sé qué opinar. Ya te va, ya te va. Pasaron, ya pasaron, retake. ¿De dónde está el Virgen? Esta escalera clavando. ¿Dónde está escalera? No rompan el humo, esperen que se pueda. Está bien, está bien. No, pero sos un pelotito. Está recontra acá. Estoy al lado tuyo. ¿Cómo querés para que gane algo si tiran mole y smoke, amigo? Todo de tirar. Madre, es tu buen. Compremos, compremos, compren. En este momento se gana. Se gana con pistola, boludo. ¡Baltu, pará de chaviar con la gente! ¡Por Dios! ¡Compren! Pará, pará, boludo. Estoy hablando de negocio acá con un... Bueno, me chupa un huevo el negocio. Esa, me corre nada, rulla. Boludo, medio. ¡Rulla! Me corre nada. P.Header, P.Header. No, es que no puedo así, boludo. De verdad, me voy a revenear, boludo. Dejá hablar con la gente, pelotudo. P.Header, P.Header. Jalera, tío. Voy a comprar hasta que tenga bui ahora, por más tarados que son, boludo. No, los dos potos. Los dos potos. No, pero no le das un dos, sí, mira. No matas uno, boludo. Sí, sí, sí. No huele, sí. Sí, sí. Al pedo forzamos, boludo. No, al pedo no. No forzaron todos, ¿entendés? Webby, estúpido. Que no forzaron. Mirá, mirá. Ahora compren. ¡Para, pará! ¿Qué compre? Yo forcé la ronda. Bueno, listo. Vamos a hacer todo así. Cada uno haga lo que quiere y listo. Ya está. Si no vas a hacer lo que pasa. Compre, compre, compre. Esta bui, esta bui. No, yo no compré como el orto. Vos sos un tarado que estás hablando con el chat y se te putean los oídos, gordo, hijo de puta. Ah, se calentó. 3B, está para B, la arma, para B. Sí, también le puché una escalera, amigo. No, boludo, cuando se concentren, vamos a ganar. Están todos pelotudeando, no saben. No escuchan ni si vamos a comprar, ni si no. Porque se tienen que concentrar, sabado puta. Bien, tiramos un arma, tiramos un arma, vamos, tiramos un arma. No hay, no hay, no hay. Es medio, está en todo. Pique el AK, pique el AK. Pileamos medio, vení. Dame el AK. Dame el AK. Dame el AK, boludo, dame el AK, boludo. Dame la DIGA. ¿Quién es? Dame la DIGA. Lo cagás de tiro. Tengo que ver, tira. Tengo que ver, tira. Tengo que ver, tira. No tengo que ver, no tengo que ver. Me despertaron los de A. Me despertaron los de A. Pichate la boca, tanque. Pichate la boca, porque te tiramos antes de navidad. Hay uno de bomba, amigo. Hay uno de bomba, amigo. ¡Ahhh! ¡Medio los dos, medio los dos! ¡No lo mato! ¡Ve! ¡Van a pasar B, bolio! ¡Es el 4 es K! ¡Es el 4 del tío! ¡Porque son nasty! ¡Dios! ¡Ya está! ¡Entregue! ¡Dajáselo! ¡Dajáselo! ¡Mirá como llora! ¡Mirá como llora! ¡Las de ánima de cocodrilo, viejo! ¡Por Dios! ¡Ay, yo estoy! ¡Hijo puto! ¡Ve, ve! ¡No! ¡Tengo más! ¡Tengo más! ¡Pistola! ¡Pistola! ¡Confía en mí, por favor! No, no vas a confiarme ¿Eh? ¿Ven chile? ¡Ay no! ¡Ay no, no! ¡Qué para matar! ¿Qué, boludo? Partí en 3, boludo. ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Bien 24, boludo! Dejás jugado, boludo. El otro 1 ganó ya, 1 ya ganó. ¿Cómo te salvé, boludo? ¡Falta 6! ¡Falta 6! ¡Ay, no! Tiene AP. Pico P. ¿Cuánto hay en fondo? ¿Cuánto hay en fondo? Jalá que la pierda. Jalá que la pierda. Pico P. No tenía sub 4 creo. Sí, no sé. No, te voy a todo el lobby ahora. Ahora perdés. Ahora perdés. Piqueo. Piquealo, piquealo, piquealo. Ah, mirá como me pique a este pelotudo. Otro, otro. Tienes bala semi-call. Balas semi-call. Balas semi-call. No, me quiero morir. Justo ahí me piqueo. Me quería tirar una de estas. Pensé que iba a estar esperando para piquear que me vea el otro. Qué mierda veo. ¿Por qué piquea de nuevo? Tengo fondo Wembley. Ok, mojió. Ay. Ahora podemos arrojar, ojo. No, medio. Tengo derecha, derecha es mía. Está con la P. Está conmigo. Tengo FB, tira FB. Te piquea, piquea B. Ah, se mueren todos. Si, 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 si. De izquierda, de izquierda, pelotudo. No. Todo bien, Grime, muero. Me quiero apretar. Me quiero apretar. Partiste de un body large. No. No, dale, dale, en serio. No, en serio, dale. Yo le pedí primero al tío. Yo le pedí primero al tío, boludo. Dale. Si yo le pedí al tío, tonto. No, yo quiteo. ¿Cómo quiteo? ¿Qué pasa, boludo? Si, quiteo. ¿Eh? Me pedí armas, llevo al tío. Por favor. Cuarto, cuarto. ¿Pero qué está pasando? No, 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 es increíble. No, se va. No, boludo, es joda. Me llaman para esto, boludo. Qué verde, boludo. Estamos ganando. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Amigo, entra, por favor. ¿Por qué, boludo? No le devola el 10. No pienses, tiene razón. No se los puede cagar así en todos, boludo. Claro, o sea, el tío Lars y yo no lo hicimos nada, boludo. No, pero vos no tenés que fallar a nosotros, boludo. No va a entrar. No, no va a entrar, amigo. Está re caliente. Quiteo, entonces. ¿Eh? O sea, quiteamos todo. Quiteamos. Hablá, boludo. Hablá. ¿Hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? No, yo me quedo. Me quedo y tiramos... Esperá que de última que salga él y tiramos GG, boludo. No, no va a entrar el real. No, no hay GG acá. Esto es real. Amigo, que entre, amigo, que entre. Entrá, ahí, vamos 5-5, amigo. Por favor, Dave, por favor. Ganando 5-5 de CT. Está regalado el mapa. No te quebres, amigo. No te calentes. Vení. Me da la cara. ¿Eh? ¿Qué mierda quiere, boludo? Lo voy a escuchar, a ver, lo voy a escuchar. ¿Qué va a hacer? ¡Entrá! Entrá, amigo. Si yo le pido a eso, boludo. ¿Qué haces la ofendida por un arma, tarado? Por un arma en un juego, amigo. Por favor, boludo. Entrá. Es un mapa ganado, boludo. 5-5 de CT. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entrá, princesa. Entrá, princesa. ¿Qué haces por un arma, tarado? Entrá, princesa. Esa renorto, gitana de mierda. Anda a jugar a la Barbie, princesa. Anda a jugar a la Barbie. ¿Qué locura? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No estoy fumando y me vuelvo al lado. Acá estamos jugando a los tiros. Vos tenés que ir a jugar a las muñecas. Princesita. No, casi tan increíble. Entro solamente por el tío. Este es un juego de chicos grandes. ¡Toma! 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 El bot. Las tenías vos, boludo. Las tenías vos, por eso. Sal Yep Jajajaja VOLUDO ...que pesa corriendo. ¡Que es jugo fruta aquel boludo! ¡Ay, sendió! Una. ¿Te tiré mi arma o quiteo? Me tiré mi arma o quiteo la mierda, corta. Me corre nada, me corre nada, me corre nada. No, 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 no. No, no mueras, no mueras, jueguenla junto. Miralo, wey. Y si no, no le iba a poder ayudar, boludo. Ay, no, no. Decí que... No, no, la verdad es que tuviste una ronda excelente, pero la última horrible. Mirá la niñeta esta, boludo. Bien, bien, bien la Barbie de Capilla. Bien la chica sensible de Capilla. No, bueno. La... La cenicienta de Capilla. Eh, medio. Voy a con la bomba, pero brazo. No hablen mucho porque se va a llorar a la silla, que hay más. No, no, le da. Es una barra acá esa. Pate marcado. Esto es listo, no hay nada. No es el 4, verde, fraguero asqueroso. No, no, el tío me da. Mirá. No, 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 no. ¿Qué onda con la cenicienta? Que viene el 9-11. Ando medio con esa magna, abuelo. Corré medio, corre medio. Está comiendo, Mike Off. Mentira. Rullana. Rullana. Estoy ciego. Se habilitaron perfectamente. Uno más. Le pegue. Dale, dale. No, no, no rullan, no rullan. Ahora es el momento de clavar, mira. Tomo agua, boludo. Piquélo. Piquélo. No, amigo. No, no. Se caen a pedazos. Se caen a pedazos. Dios. Tenemos que perder, sí. Tenemos que perder, no hay otra. Se muere piquiando la cara. Ese te los tiro. Dejame jugar a mí, que tengo dinero. ¿Quién era el que tenía la cara que se cayó del escalón? Me caí, boludo. Me caí el escalón. Esca, esca. Esca, esca. Cuenta, le pegue al de cuarto. No se moría más, boludo. Está Pilar. Pilar. Piquélo, piquélo. Siste, siste, siste. Pilar murió. Siste, siste, boluda, boluda, boluda. Listo. Molo templo, adegui. Molo templo. Agua, agua, agua. Me prendí fuego. Lo tenés cerca. Ay, me prendí. Me cago que mando. Le pegue, le pegue, le pegue. Como a 50 yo. Yo lo maté ahí. No. Te dije que lo tiraba enfrente. Te dije. Ahí, ahí, ahí lo matás. Bien, madre. Está revivido el modólico ese. Está ené con vos, creo. No, no. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Tira un FB, algo. Tira un FB y me tiro yo. Tira un FB por arriba y me tiro yo. ¿Tiré? No sé, el agua estaba. Escalera, escalera. Tira un FB ahí, escalera. Escalera. Está aclarando a mí. Puedes agarrar el C4 y saltar, amigo. Sí, piqué el C4 y andate. Piqué el C4 y andate. Está arriba. Piqué el C4 y... ¡Arriba! ¡No! ¡Piqué el C4, horrible! ¡No! ¡Pero no me ayuda nada este pelotudo! ¡No! ¡Mucho! ¡Será el Horto! ¡Bien, boludo! ¡Estil esta quasiando! ¡M creatures! ¡No! Amука un Lodear... ¡Murio! ¡Murio! ¡Mu Ryan! ¡Murio con tumba! ¡Murio con tumba! ¡Mercice, mamá! ¡Susica, Väster! Ahí está recuerda! ¡Mandone a Madioou! ¡Corré! ¡A DAY! ¡A! ¡DAY! ¡A! Dios amigo, no escuches a este chabón! ¡Por Dios! Al cabo Wembley, te tiro el FB. Pázar! ¡Más mentioned! Tire FB Uno atrás Otro playa Playa, Playa uno, viene Potti el otro Quete cerrado, se metió No, lo volí loco Bien pichis No es la serie que tiene en el oído de ese chavo Llegué a la ciudad Y me reciben como su fervor Canto que no he pegado Y ni yo se como pasó